Esto es un poco de todo. No entiendo cómo esto puede ser posible, pero lo es. Creo que este búho se está riendo de ti. En este video, el equipo del canal Yapatonic Light está probando un paquete de comida de supervivencia japonesa. No sé, es muy japonés esto. Tenían que ponerle un personaje anime. Pero dice que son provisiones para emergencia. Todo se come caliente, pero no necesitas ni agua ni fuego. Esto supuestamente creo que es el pack que hace para que se caliente la comida. Trae líquido, transparente, parece agua. No, por no, boludo, va a explotar eso. ¡Wow! Está muy caliente. ¡Uf! ¡Casi se queda la única pedazo de carne! ¡Sombre, está bastante bien! ¡Che, está buena la salto! ¡Es rica! Esta interesante animación muestra cómo cambian las diferentes fases de la luna. Estas personas recrean todo tipo de espadas y armas de películas y videojuegos y en este video están haciendo un cuchillo de Among Us. ¡Suscríbete al canal! Este hombre está creando una tienda japonesa de peces en miniatura con un nivel de detalle sorprendente. ¡Suscríbete al canal! Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.